Santa Ana de los Ríos de Cuenca es su gente. Es el obrero que es parte de la construcción de diferentes proyectos. Don Manuel pertenece al equipo de obras públicas del municipio de Cuenca. Cada día da lo mejor de sí, trabajando en las calles de nuestra ciudad. Al mismo tiempo mejora su calidad de vida por la estabilidad laboral. Ella es Doña Teresa y gracias al trabajo realizado por nuestro equipo, hoy puede salir con su hija sin problema, utilizando las calles y accesos. Por Don Manuel. Por Doña Teresa. Lo hacemos con alegría.